Ocho pasos para patrocinar al candidato 100% independiente Bernardo Jabalquinto por Internet. Primero, abrimos desde nuestro navegador la página www.cervel.cl. Luego bajamos hasta la opción Patrocinios en línea, o puedes acceder directamente desde jabalquinto2021.com. Segundo, haz clic en Iniciar sesión y luego ingresa tu root y clave única. Clic en Continuar. Tercero, seleccionar las imágenes indicadas para verificar que eres una persona real. Luego de esta verificación, continúa. Cuarto, aparecerá de inmediato la opción Presidente. Clic en Continuar. Quinto, aparecerán de forma automática tus datos. Solo debes ingresar tu correo electrónico en las dos casillas destinadas para el correo. Sexto, una vez ingresado el correo, aparecerá la opción de Patrocinar a Bernardo Jabalquinto. Dar clic en el recuadro azul del patrocinio. Séptimo, aceptar los términos y condiciones mediante un clic y aceptar. Octavo, dar clic en la opción Patrocinar. Te aparecerá la confirmación del patrocinio que también llegará a tu email. Gracias por tu patrocinio. Con esto estás logrando que cada vez más independientes sean parte de la política chilena.